Música 200 personas de la zona rural de Trujillo son las afectadas tras el derrumbe que se presentó en la vía que de esta localidad conduce al corregimiento de Venecia En este momentico tenemos taponamiento de la vía Trujillo-Venecia, corregimiento de Venecia Tenemos varios deslizamientos, estamos ya al tanto de la situación con obras públicas Y ya muy pronto estaremos ya haciendo el destaponamiento Hasta la fecha, hasta el momento solamente me han reportado esos sectores, eso queda antes del crucero Y no ha habido otra novedad como tal, no ha sido reportada